Dile a la baronesa que seguimos pasando gente a Dinamarca, mientras se pueda. Es la única opción de las chicas. Tienen que dejar la isla. ¡Las cuidaré yo! Vete. ¿Pero qué haces? Los rusos, escóndete. ¡Fuera de aquí! ¡Los rusos! ¡Los rusos! ¡Los rusos! ¡Los rusos! ¡Los rusos! ¿Qué te gusta de la chica? ¡Los rusos! ¡Los rusos! ¡Los rusos! Pregúntale si es un músico famoso. Miren las señores del músico muy bien. Tiene musica muy de los frases muy bien. ¿Qué clase de hombre es? Lo llaman el dragón. Sus soldados dicen que no lo sacrificará. ¿Quién combate? La división blindada contra sus propios hombres. ¿Las niñas están dentro? Por favor, ayúdenos. ¿Por qué están aquí? ¿Has dicho que están aquí? ¿Están ustedes? Papi.